I run the map, but I never let him come in Salgo sin firmar contratos, haciendo mi trabajo Soy un peso, un bruto, dámelo como si fuera un narco Es caro, pagarlo como un descapotable No soy un capo, pero soy implacable Perros andan sueltos aún con dientes de acero Encadenado a las paredes, reventando el cementerio Unos están llenos de oro en el cuello Algunos van con dinero y otros carecen de ello Estoy pensando en saltar las vallas y el juego Es como saltarme esas barras, no me doblego Jamás, porque nunca miro atrás por lo que pueda pasar Porque siempre cabalgo y ando en el juego Pensando en cómo establezco el resto Tengo el mérito y llego a la meta antes que ellos A veces lo gano, a veces lo gasto A veces desgarro la rima y suelto los besos perfectos I run the map, but I never let him come in I pinched the death fears and they all living lies I run the map, but I never let him come in I pinched the death fears and they all living lies I run the map, but I never let him come in I pinched the death fears and they all living lies I run the map, but I never let him come in I run the map, but I never let him come in I run the map, but I never let him come in